Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre los gentilicios. Los gentilicios son los nombres y adjetivos que indican de dónde son las personas. Se utilizan para designar a las personas o gente de un país, región o ciudad. Por extensión se aplica también a animales, plantas y cosas. Los gentilicios pueden terminar en ana, ano, como en el caso de colombiano, mexicana, venezolano, ecuatoriana, peruano, etc. También pueden terminar en ense, por ejemplo, estadounidense, canadiense, nicaragüense, costarricense, etc. También pueden terminar en ino, ina. Por ejemplo, argentino, andina, chino, eño, eña. Por ejemplo, brasileño, malagueña, puertorriqueño, guadalajareña, quiteño, salvadoreña, madrileño, etc. Gentilicios terminados en es o esa. Por ejemplo, aragonés, francesa, islandés, guyanesa, escocés, libanesa, etc. También existe otro tipo de gentilicios que les dejo acá en este listado. Ahora vamos a contarle a los demás cuál es nuestro gentilicio aquí en los comentarios. Nos vemos en una próxima lección.